Sácale el deval que no te crea Sácale el otro pa' que te vea Normal El círculo se cierra pa' tener el amigo falso mejor No tengo todo Y ahora brindo con los que no se quitaron Ni me dejaron solo Otro día más de vida y tengo a Dios para lo que no controlo Baby, chillen, paro, si me estreso, saco una mala si le enrolo Una mala si le enrolo Porque lo tengo todo Y ahora brindo con los que no se quitaron ni me dejaron solo Otro día más de vida y tengo a Dios para lo que no controlo Vivo chillen, paro, si me estreso, saco una mala si le enrolo Una mala si le enrolo Me levanto los domingos como weasel Bajando la cadena pienso en el que no me quiso ayudar Pa' que me voy a preocupar si el diablo presta la envidia a barro te la va a cobrar Boy, Gucci, Prada, Valentino F*** tu flow de Alba, Chino Soy boricuavaro con los ojos chinos Con la mala vibra no me contamino Sácale el debo al que no te crea Sácale el otro pa' que te vea normal El círculo se cierra pa' tener el amigo falso Me golpea arras, lo tengo todo Y ahora brindo con los que no se quitaron ni me dejaron solo Otro día más de vida y tengo a Dios para lo que no controlo Big boy chilling, paro, si me estreso, saco una mala si le enrolo Una mala si le enrolo Porque lo tengo todo Y ahora brindo con los que no se quitaron ni me dejaron solo Otro día más de vida y tengo a Dios para lo que no controlo Big boy chilling, paro, si me estreso, saco una mala si le enrolo Una mala si le enrolo Leni tomadas, babe Can't swim Mad music Dime, lo, we Crr, out, y Crr, out, crack Out, crack Crr, out, crack Crr, out, crack Crr, out, crack